Bienvenidos un día más a la Tierra Media Sombras de Guerra A esta segunda parte de esta trama del Cedero de los Anillos Y continuamos con el señor Talion y el señor Kellogg Brimbor Vamos a continuar y vamos hacia la misión principal que está por allí Vamos a ver... Hombre, ¿qué se ha visto? ¿Has visto cómo...? Ah, pues no se acojonan, ¿eh? ¿A dónde vas, flipao? No me dejan matar, tío ¡Hala! ¡Te asustas! A ver si esto también te asusta Vale, tenemos unos cuantos chivatos Me mola mucho Mira, ya tenemos uno que está hecho puré Vamos a por este Paso de las bestias, de momento que yo sepa Podemos hacer nada Vale Vale El siguiente chivato está arriba Esto es importante, porque así conocemos a los tíos ¡Mortalmente inflamable! ¡Oh, pobrecito! ¡Uy! Y se cayó Buah Ven ¡No, enemigo! Caragors Los caragors Son depredadores temibles que saltan sobre sus presas y las despedazan rápidamente Son mortales mandíbulas, los protegen del salto... de asaltos frontales Mierda, son varios Tus esfuerzos no importan ¡Oh! Un gran serpiente llegará y devorará el mundo Pero antes hay que limpiar el reino de sucios hombres Entonces será apropiado para sus mandíbulas Muere, muere y abre paso a la gran devolución Me tengo que cagar primero el bicho, eh No puedo ¡Mierda! Ahí tienes Jodidito, ¿eh? Me han vuelto a matar, ¿tú? ¡Buah! ¡Chaval! Te vas a cagar Ahora este lo ascenderán, supongo Porque así funciona el temario O no sé, o a lo mejor es el principio No, hostia, tío, este con el veneno Qué jodido, ¿eh? Hay que andarse con ojo Porque el juego no es fácil, ¿eh? El juego Ha subido de nivel Claro, suben de nivel Vale Vale Apartado de la muerte Cuando te matan, el tiempo pasa Y reives en el punto de viaje rápido más cercano Las misiones Némesis se resuelven Y los capitanes victoriosos suben de nivel Comienzan nuevas misiones Némesis Y se cubren las vacantes en el menú de ejército Las misiones Némesis suelen estar activas Durante un tiempo limitado A medida que te... Vale Yo ahora mismo Yo ahora mismo quiero matar al desgraciado ese Podría haberme rendido en la grieta del destino Me moría Podría haberme reunido con mi familia Eso fue hace mucho, Talion Nuestro trabajo aún no ha acabado Eres mío Mío Claro, es pasto de las bestias Pero no podemos hacer nada Un piel rosa, tú ¿Sabes o qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Eres mío? Vale, este también está jodido Pasto de las bestias Terror al sigilo Ha llegado el momento de que ardan esos malditos hombres Pero este está muerto, tú ¿No? ¿Ah, sí? Yo no sabía que eso se podía hacer Vale Terror a las moscas Morgay, tú Y terror a las ejecuciones O sea que tú a este le pidas por detrás Y le quitas media barra Muy easy Y lo dejas ya Hecho polvo Vale Vale, esta vez no me había desprevenido Ya te lo digo yo Mientras cuenten con la ayuda de la aparición Lo vamos a tener recicado No, 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 no Uh, es complejo, ¿eh? Este tío se tira muy rápido a... A cualquier sitio Yo pensando que se podría... Ah, estos son de... Claro Vale Vale El orco pone al límite su enderlemente maquinando Se lo pondremos más fácil Pero este no es el que yo busco, tío Este es el que yo quiero Al final nos hemos ido a por otro, tú Mira Aplastón, te aplasta Aplasto Basta de decir lo que le vamos a hacer Que lo vea Cuidado que suben, tú Tos locos Guau, sí que aplastas, sí Sí que aplastas Pero a lo mejor te aplastas de otra cosa No, no, no Pero Aquí viene ¡Va, tío! El comimierda es este, tú ¿Qué pintas aquí? Pero ¿cuántos hay? Vale Vale, uno fuera Toma Eh, flipao Pero mira que bestia, nano Toma Aplasta Como si eso te fuese a servir de algo, nano ¿Otra vez? Ya la me mata, va Pero es que yo no entiendo nada, nano Buah, tú La que me has hecho A un tiro O sea, a un golpe, tío A, cállate Cállate Anda, cállate O sea, está un golpe, tío Está un golpe Y me... Y yo no sé No sé No sé Yo no controlo la vida de este juego, eh Veo que me mata muy easy, tío No me doy cuenta Me tengo que acostumbrar Me tengo que acostumbrar Porque me he pasado Bastante jugando a Watch Dogs Que ahí, pues no hay vida Ahí es simplemente Como Uncharted, ¿no? Y... Se nota, se nota Se nota Se nota Se nirá el 17 Yo por ese no puedo ir, tío Pero estos eran fáciles, tío Ah, que sí Que deje de marearme, nano Quítame esto Anda Que yo no quiero Marca como objetivo Que yo el objetivo Es este, jambo, tío Y encima ahora a este A este me lo quiero Quitar ya de encima Guau, tú Ya que estamos Limpiamos esto, ¿no? Ya que estamos aquí Ya que estamos aquí Limpiamos esto, venga Por el amor de Jesus Christ, tío ¿Dónde cojones? Ahí Recuerdos de ella La araña ¿Ya está todo? Perfecto Ya está todo Ah, aquí tengo al otro, ¿eh? Vale Vale O sea, que las venganzas van así, na, ¿no? Las veo un poco molestas que vayan así las venganzas, tío. ¡Miradalo! Este es el primero que me ha matado. ¿Qué más tiene? Mida la inmovilización. Vale. Pues ya sabemos cómo vamos a matar a este, tío. Voy a bajarme... A ver, ¿eh? Que tampoco me quiero bajar del todo. ¡Es que me encanta porque le meto! Ahí me matará. ¡Mmm! Vas a morir. Joder, qué mal suena eso, nano. Estás muerto, tío. Te lo juro. ¡Voy a poder revivirla! Te lo juro. ¡Buah! Y encima tengo flechas aquí. No va, nano. ¿Qué me estás contando? No me habrá matado. ¡Me ha matado, tío! Es que yo flipona, ¿no? Vamos a ver en este juego... ¿Eres inmortal o no? Porque yo no veo que seas inmortal, ¿eh? El tío se lo carga cualquier cosa, tío. El tío muere muy easy. En el primero no morían así de fácil, tío. Es que mueres por todo, tío. Es que no puede ser, gana. Que si ahora el cargador ese se va a hacer aquí invencible, ¿no? ¡Uy, qué mala hostia! Me estoy poniendo mal en juego, ¿eh? Te lo digo. ¡Guau, guau! Te lo digo, pero vamos. ¡Ja! Chaval. Que si qué. Que si me estoy poniendo de mala hostia, tú. ¡Guau! Estaba muerto ya, tío. Estaba ya... Estaba ya muerto, tío. Estaba ya muerto. Cállate ya, anda. Cállate ya, anda. Cállate. Ahora tenemos que hacer no sé qué. Y ahora el tío no se ha agachado de... ¡Guau! ¡Tú, qué mala hostia me estoy poniendo! ¡Guau! ¡Ah, sube, anda, sube! Todo, ¿eh? Porque me han civicado. Que por mi madre... Que lo mato, tú. Lo mato. Putos bichos de mierda, nano. ¡Guau! Callao. ¡Eh! ¡Qué feo eres! ¡Hostia, hermano! ¡Más feo que vamos, tú! ¡Hostia, chaval! Nada. Que se escape y que monte un poco de fiesta, tío. Nano, ¿dónde cojones está el jambo? ¡Oh, mueres, maldita bestia! ¡Oh, muy bien! Es que me encanta. Ah, toma por culo. Mira cómo suben, ¿eh? Suben, vamos. Como si fuesen dioses, tú. Me encanta. ¿Es ese? Si tiene huevos, que suba. Era este. No, me piro. No quiero saber nada, tú. Del bicho, de momento. Del bicho, ¿eh? Yo no he dicho que no quiere saber del resto. ¡Mira, mira, el bicho! ¡Pero es el bicho huela! ¡El bicho huela! ¡El bicho huela! ¿Te ha visto eso? Que el bicho huela. Vamos a ver. ¡Uy, qué pesado el otro, eh! Ven. Espérate. Joder, porque no se agarra, tú. ¿Sabes qué te digo? Ya está, fuera. Y tú, ven aquí. Fuera, tú. ¿Le hago una ejecución o qué? Que te calles. Estás muerto, tío. Por tu tatis, tío. Guau, que... Le pillo un... ¡Oye! 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 Vamos a ver a ti, ¿quién te ha llamado a que vengas? ¡Pregunto! ¡Qué pesado, tú! ¡Qué pesado, tú! ¡Qué lentitud! ¡Qué! ¡Qué! Todos deben estar listos para cuando la gran serpiente engulla el mundo. ¡No! 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 ¡A ver! ¡Primero, cógeme esto! ¡Buah! Vamos a ver, tonto, que eres tonto. Me encanta como se meten por medio todos, tonto. ¡Cómete esto, talco! ¡Mállate ya, hostia! ¡Hostia, qué pesados tú! ¡Buah! ¡Vamos! Vale, ya sé cómo se recupera la vida. ¿Le das o qué? ¡Ah! ¡Otro fuera! ¡Ah! ¡Otro fuera! Vale. Sí. Ya lo tengo, déjame en paz, tío. ¿Por qué vuelve otra vez? Skin. ¿Cómo que skin? Poner skin. ¡Pues no! ¡No me acabes de skin, tío! Tío, simplemente déjame en paz. Vale. Vale. Bien. ¡Oh! ¡Dios! ¿Cómo me estoy poniendo, eh? Te lo digo. Ah, ya no queréis fiesta, eh. Eh, ahora ya... Ahora ya... Ahora ya se acabó, eh. La tontería, eh. Me acerqué al Nazgul y sentí su poder. Y en donde me puso la mano en el hombro y me dio parte de su fuerza. ¡El tanco! ¡Ahí! Me meto un montón de peña nueva, ¿no? Nice. Eh, no tengo otra cosa mejor. Tío, quiero subirme arriba y lo que hace es... Hacer otras cosas, tío. No sé por qué hace eso. Debloquear habilidades. Tenemos un punto de habilidad. En combate... Cuando la potencia esté al completo... Ah, pues una eliminación. Esto ya lo habíamos tenido. Vale. Vale. Espectro. Puedo lanzar cuchillos. ¡Hombre! Amigo. Vale, vamos a hacer este. Es importante, tío. Poder dominar a los bichos estos. Vale. Teníamos alguna venganza más para así ya... Guarnición. ¿Qué es esto, tío? ¿Esto qué es? ¿La tienda? Un cofre sin abrir. Abre. Vale. Muy bien. O sea, que puedes hacer que tú... Bueno, bueno. Aquí las cosas que hay. Vale. Eso ya lo veremos. Eso ya lo veremos porque tiene pinta que... Madre mía. Ejército. ¿Dónde tenemos al mareón? O ya no está. Guarda esclavos, cuga, el horno... Capitán desconocido. Sí, no están ya. Sí, no están ya. Vale. Es bastante. Hay que hacerse mucho la idea con... De cómo controlar las cosas, eh. Porque, madre mía, los menús y todo. Luego la gente se queja de los menús del Death Stranding, chaval. Eso es muy intuitivo. Pero esto, chaval... Esto es, madre mía. ¿Y esto qué es? ¿Una venganza? ¿Qué es esto? No sé qué es eso. Pero... Tú, tú, que me da. Y me da bien down encima, eh. No te creas tú... No, no. 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 Eres mío. ¡No! ¡Buah, tú, ¿no? ¡No veo que eso está... ¡Eso está muy cheto, tú! ¡No, perdón! ¡Nice! Es que estos bichos los calan todo, tú ¡Ah! Ahí lo podemos matar, vale Si esto es como el primero Por si ya no querías más al bicho lo podías matar Vale ¿Podemos subir aquí a esta torre? Madre de Dios ¡Qué puta bestia parda, tú! ¡Muy bien! Pues lo dejamos por aquí Ya sé que ha sido un episodio un poco vacío En el sentido de no hemos hecho historia Pero hemos aprendido un poco, ¿no? A manejar el juego, los menús Las venganzas, ¿no? Nos hemos vengado Hemos mejorado a Taylor O Taylor O Talion Así es que mañana sí Que continuamos con la historia Así es que si os está molando Este Sembra de Guerra Dejad un buen like Suscríbete si es un nuevo Apoyad a las series que sigan leyendo series Como este nuevo mañana Con más Tierra Media